La mañana ¿Quién va a ocurrir mañana? ¡Mañana! ¡Mañana! Mira Dónde están todos los estudiantes Los estudiantes, los estudiantes A ver, a ver, a ver, a la bulla A ver, una bulla, a ver Una bulla y otra otra A ver Let's do it! Sí, 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 para hacer sí ¡Espermigrante! Si tú me llamas Nos vamos para tu casa Nos quédamos en la cama ¡A ver, go! ¡Vamos a jugar! ¡No quiero la abuela! ¡Vale, vale, vale! Señale que ellos me quieren que yo se quede sin pijama. Señale, ¿cómo va a ser? ¡Venga! ¡Señale esa patita, esa palma, esa palma, esa palma! ¡Hey! ¡Hey! Rochame como pepe Camino ¿Qué Dino? ¿Qué Dino! ¿Qué? Mmm… No se pasó, no dejaron querer, no vamos a volver a hacer Y que, como yo, no lloraré, que ayer no le pasaron Te va a quedar malo, te va a quedar malo Te va a quedar malo, te va a quedar malo ¡Viva mi hermano! ¡Viva mi hermano! ¡Viva mi hermano! Música 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 Música